Hola a todos, estamos aquí en nuestro canal Maborto un día más y aquí tengo los pelos ahí de loco y hoy vamos a ver una batería que a Javi y a José la verdad es que los he visto bastante ilusionados, bastante emocionados con esta batería, es la batería Luna si no me equivoco y es de Huawei, vamos a explicar las cosas buenas y las cosas malas de esta batería, vamos a ello. No me habéis hecho la pizarra, no os he cogido con el culo al aire, están los dos flipando viendo la batería que ya la han abierto y la han mirado todas las tripas y no me habéis hecho la pizarra, vamos dentro de un momento volvemos a la pizarra. Bueno, de repente ya habéis hecho los deberes, Luna, esta es la Luna 2000, cuéntanos cosas Javi, José, José, Javi, Javi, José. Esta es la única batería compatible en el mercado con los inversores Huawei, que son inversores, podemos decir, por lo menos en España, de los más popularizados que hay, o el más popularizado. Y parece un poco que se ha desprestigiado un poco su imagen por no presentar algunas características que otros inversores sí traen. Y esta batería, por ejemplo, suple de esas carencias que tiene a cambio de montar electrónica interna dentro de los propios módulos. La batería en sí, esto que tenemos aquí, es simplemente el módulo de almacenamiento, ¿vale? Eso como tal no funciona por sí solo, necesita un módulo BMS que es el que comunica con el inversor y con el que se encarga de adaptarle la tensión. Se distingue por lo diferente nomenclatura que tiene, el E0 es este módulo y el C0 es el BMS, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí dentro? Una preguntita. ¿Son iguales? ¿Lo único que hay uno que es el C0 y otro que es el E0? Vamos a hacer un dibujo para que lo entendáis. Cada módulo de batería son 5 kWh. Este es un módulo de 5 kWh. Podemos apilar hasta 3 módulos, uno encima de otro, que nos daría una capacidad de 15 en total. ¿Vale? Pero para que eso funcione con el inversor tenemos que poner otra caja encima, que es la que hace de interfaz entre el inversor y que ahora Javi explicará por qué es esa caja. Vale. Yo a todo el mundo le digo que los de Huawei hacen trampa porque siempre son mucho más baratos los de Huawei porque realmente toda la electrónica que llevan otros inversores dentro, esta gente lo pone en la batería. Entonces la batería es más cara. Realmente son inversores sin transformador, es un inversor con una tecnología altísima y la electrónica que tiene no es comparable a ningún otro inversor del mercado. Así que hay que dejarlo claro. A pesar de que tenga esa fama de que no traen ciertas características, es un inversor que por dentro está de puta madre. Bueno, con esta batería ¿qué se consigue? Con un BMS tenemos para poner hasta 3 módulos, que serían 15 kWh, y luego se puede paralelizar otra segunda torre. ¿Vale? Una ventaja que tiene esta batería es que la segunda torre que ponga no tiene por qué tener la misma capacidad que la original. Es decir, tú puedes montar una batería, una torre con 15 kWh y la otra con 10. ¿Por qué? Porque todas estas baterías y el BMS cuentan con un DC-DC. Es decir, van a adaptar la tensión en función de que le convenga a las baterías que tengan conectadas en paralelo. Vale, o sea, lo que me quieres explicar para la gente que lo entienda es que ya te sale la tensión, la puedes ajustar la tensión de salida. Eso es. La cadencia que tiene el inversor, pues la suple la batería montando un DC-DC y lo que hace es acopiarse la tensión que tiene la entrada de panel o la demanda que tenga de salida de alternas en el inversor. Vale. Si le es cómodo trabajar en 600 voltios en trifásico, pues va a trabajar 600 voltios, 700 voltios de batería tranquilamente. Vale, o sea, tiene una electrónica esto dentro de la leche. Sí. Bueno, diríamos que una parte del inversor, como bien ha dicho Javi, está dentro de la batería. ¿Qué hace con eso? Pues que el usuario, por precios, se vaya a Huawei de primera porque no pone batería, pero el día que tenga que poner batería, pues tiene que pagar esa parte que le falta al inversor para poner la batería. Por eso he dicho yo que los de Huawei siempre hacen trampa, porque tú te compras el inversor diciendo, wow, es el más barato del mercado. Y el día de mañana dices, quiero ponerle batería y de repente, zas, te meten en la chamba. Es un punto entre comillas porque el que no va a montar batería nunca en la vida no tiene por qué pagar por esa electrónica que no va a usar. Claro. Vale. Si tienes claro que no va a usar batería, Huawei es tu marca. Ahora, si el día de mañana quieres poner baterías, Huawei no es tanto tu marca. Son muy caras, pero también por una parte está justificado que sean tan caras. Y ahora vamos a ver por qué y ya hemos, tenemos otro ejemplo de baterías en el canal que se puede comparar luego la calidad que tiene esto dentro, relativo a las demás. Vale. Vamos a seguir dando un poco de... La caja es súper bonita, eso hay que decirlo que la caja es... Le falta la carcasa, ¿vale? Es un diseño decorativo, se monta en la pared. Le faltaría, digamos, unas carcasitas de PVC que tapa, deja un diseño así redondito. Vale. Es un diseño minimalista y un diseño IP66, es decir, se puede montar incluso en el exterior. Y si te fijas por aquí, las conexiones son súper sencillas. Esto parece MC4, ¿no? Sí, son MC4, los dos de abajo conectarían a la batería inferior, en el caso de que esta sea la última, pues no se conectan. Y los dos de arriba conectan a la batería superior o al BMS. Y aquí tenemos que conectarle lo que sería la comunicación entre baterías. Ajá. Vale. Es súper sencillo, ¿no? Sí, sí. Dos MC4 y un cable como que quieras. Y está estanco, tiene por aquí unas... No tiene ni luces ni nada. ...unas presillas para ir podiendo meter los cables y que se queden ordenados. Luego aquí lleva una tapadera que lo hace más estético, ¿vale? No se llama la batería totalmente al desnudo. 5 kWh de batería por cada modulito de esto, que realmente el tamaño no es muy grande, de hierro-litio. Capacidad total. Bueno, esto considerando 3,2 voltios o 3,3, pues serían 5,12, 5,3, realmente similar, por ejemplo, a la Huesco. En capacidad, lo que pasa es que esta batería sigue cada vez 5 kWh. Está limitada, ¿no? Sí. Luego te deja hacer una carga de 0 al 100, pero realmente estará guardando internamente los porcentajes. ¿Qué es lo que hablamos en su día? Que lo suyo es guardarle un poquito para que se estropee. Igualmente el inversor, si detecta que la lleva al 0% y pasa a X tiempo, va a cargar solo. Tenga que cargar de la red o de donde sea, ¿vale? Para no permanecer en ese estado mucho tiempo y que se deteriore. Tensión nominal de la batería 51,6, son 16 celdas en serie y lo curioso de estas baterías es que tiene un input output, es decir, la MC4 que hemos visto maneja tensiones de 350 voltios a 435 voltios. Vale. ¿Cómo hemos empaquetado aquí con tanto voltaje? Realmente la batería es de 50 voltios, 48 voltios, lo que pasa es que tiene un DC-DC. ¿Qué conseguimos con eso? Se traspasa menos corriente y internamente el BMS puede hacer juego con cada celda. Lo vamos a ver ahora que los cablecitos son súper finos, ¿verdad? ¿Dentro? Sí. Y luego, máxima carga y descarga, pues como todas las LISEPO, 0,5C, que serían 2,5 kilovatios por cada módulo. Y igualmente, del inversor se va a limitar a 5, aunque tengas 15 kilovatios, aunque tengas 15 kilovatios de capacidad. Si os fijáis, prácticamente todas las marcas de baterías que hemos visto del FP. Casi todas, casi todas. Casi todas nos dejan hacer eso, ¿vale? A ver, en estas baterías seguramente se le puede hacer uno, un C, 1,5C, pero evidentemente el fabricante no te lo permite. ¿Por qué? Porque es que la vida auto disminuye muchísimo. Entonces, esto es un aspecto muy importante. O sea, aunque el fabricante te diga que puede descargar un C o 1,5C, nunca descarga la manera. Pero solo algunos fabricantes, ¿eh? Solo uno, que ya hemos hablado de él. Y él tiene una tecnología que es igual que todas. Pero Huawei no va a tener una tecnología menor que otros fabricantes más pequeños. Sería de los primeros. Pues tiene el 0,5C. Para que tenga un montón de ciclos. Claro, para que tenga los ciclos que cumple el fabricante, que son evidentemente poquitos. O sea, poquitos respecto a otras datasí que hemos visto. Pues son 2.500 a 80%. Simplemente creo que da el FP de cualquier marca. Bueno, ¿qué cosas más tenemos que contar de esta batería? Sí, bueno, aquí hemos visto por detrás que tenía, bueno, por dentro, que tenía en la parte de DCDC, que es la electrónica. Que eso evidentemente va a generar calor. Típico de seguido de más voltios. Disipación pasiva. Tenemos disipación pasiva aquí en la batería. Porque evidentemente va a generar calor porque estamos pasando de 50 voltios a 300 y pico. Claro, 5 kilovatios de potencia lo estás pasando de... 2,5. 2,5. Ah, vale. De potencia. 2,5 kilovatios de potencia lo estamos pasando a 500 voltios. Claro, 400 y pico voltios, sí. O al revés. O al revés. Y entonces esto se calentará bastante. Tiene en cuenta que tenemos una pérdida a lo mejor de un 1%, un 2%. O sea, que realmente será por aquí disipar a 200 vatios de calor. Pero va sobradísimo. Vale, vale. Vale. Un detallazo, ¿no? Y aparte de IP, pues tiene puesta afuera, o sea, un disipador para el exterior que conduce al interior. Que esto tiene protegido para el agua. ¿Vale? Para los chorros de agua. Sí, sí. Está súper bien esta batería. La verdad es que está muy bien. Y un detallito a la garra también. Cara de narices, pero está bien. Este es el frontal, la parte de atrás que se ve lisa sin ningún tipo de... Esto es lo que se ve. Lleva aquí la carcasa. Lleva aquí la carcasita. Esto es para casas así como muy... Apigita. Muy modernas. Pero mira, es minimalista, ¿eh? Dos MC4, dos MC4. Y un cable de comunicaciones y se acabó. Muy chula, ¿eh? Y es muy pequeña, muy compacta, ¿eh? Para la energía que tiene aquí dentro.